Listo. Bárbara. Sí, profe. Es que estuve revisando el ejercicio de matemáticas financieras que hicimos en la clase anterior, el 12, y me quedó solo una duda. Que cuando trajo a valor presente para saber cuánto tendría que tener ahorrado para pensionarse con la cierta cantidad de OEF, ¿cómo decide la tasa? Porque habían dos tasas, pero automáticamente como que en el ejercicio ocupó la tasa que ofrecía el fondo D. Como, ¿por qué esa y no la otra? Bueno, en este caso quizás no era tan evidente como lo que dijera. En la realidad pasan dos cosas. La persona puede ahorrar, por ejemplo, en el A, una parte significativa de su vida, pero legalmente cuando esté a cinco años de pensionarse debe irse a un fondo muy poco riesgoso, tipo el D o el E. Entonces no puede quedarse en el A, en el fondo. Tiene que bajar el riesgo. Eso por una parte. Por otra parte, lo que ocurre en este caso es que fíjate que un multifondo es el ahorro obligatorio. Otro fondo es el voluntario, el del multifondo A. Entonces, lo que mandata y que generalmente es la mayor parte del fondo ahorrado es el multifondo obligatorio. Lo que tengas ahorrado en el obligatorio, que eso podría estar en más multifondos. Entonces, por eso seleccioné la D. No es explícita en el ejercicio. Quizás uno podría decir, oye, yo hice todos los cálculos con el otro, me sumanaría súper razonable. Ya, gracias. O sea, porque, miren, diría además que legalmente en la realidad lo que ocurre es que la superintendencia de pensiones todos los meses dice cuál es la tasa que debe utilizarse para calcular las rentas vitalicias durante ese mes. Es literal, es la tasa de actualización de las rentas vitalicias. Entonces, por eso que en esos casos la que se ocuparía es la que te obliga la que te obliga el regulador en este caso, que es la superintendencia de pensiones. ¿Qué queremos ver hoy día sobre bonos? Queremos entender cómo funcionan los mercados de renta fija. Por ejemplo, respecto a bonos, diríamos que lo que lo que consideramos es mucho más del orden de cómo funcionan financieramente más que súper traer a valor presente. Seguro que vamos a traer a valor presente que un Google, que un Cero Cupón, etc. Pero eso es más una técnica de matemática financiera. Entonces, aquí quizás, si uno mirara, por ejemplo, el tema en contabilidad financiera, uno dice, oye, aquí lo que queremos ver es mucho más los registros contables, quizás como en la primera aproximación queremos ver si está sobre la par, bajo la par, qué pasa con la tasa. Es más un juego de matemáticas financieras. En nuestro caso, queremos entender fundamentalmente por qué una empresa podría querer emitir un bono y no tomar un leasing o pedir un préstamo. ¿En qué casos se va a hacer? ¿Cómo se va a hacer? Entonces queremos ver más mercados financieros. Entender cuáles son sus principales, los principales instrumentos y qué características tienen cada uno de los tipos de bonos más clásicos, quizás. Nosotros con seguridad queremos saber cuánto sería el valor del bono o cuánto debería estar dispuesto a ofrecer por el bono, pero sobre todo visto desde el punto de vista de la empresa. Lo que tratamos de ver aquí es cómo la empresa se financia, cómo sale a buscar financiamiento, esencialmente para evaluar proyectos. Entonces, lo que nosotros tratamos de pensar es por qué el bono debería pagar X cantidad, qué tasa, cómo se deberían ajustar los cupones a través del tiempo, si la empresa va a ser A, B o C, más allá de, insisto, si vale 100, 101 o 102% del valor práctico. Y luego vamos a estar centrados mucho en una discusión al final que tiene que ver con que los mercados de renta fija en realidad no producen rentabilidades fijas. Entonces, uno piensa en un principio algo de este orden. Dice, mira, quizás yo pido un préstamo hipotecario. Si yo pido un préstamo hipotecario que quizás es lo más largo que le vayan a dar a la empresa, ¿cuánto tiempo te va a dar un préstamo? El banco. ¿Cuál es el plazo máximo? ¿En qué préstamo, profesor? Bueno, en cualquier préstamo del banco. ¿30 años? ¿En un crédito hipotecario? ¿30 años? 15 años, yo diría que es lo más bajo hasta 30, pero no a todos le van a ofrecer 30. 20, 25 es más o menos lo más habitual. Se puede dar como los que pueden pagar hartos 15 años, los que no pueden pagar muy poco 30 años para que la cuota quede más suave. Entonces, para la empresa quizás 30 años es poco. Si ustedes van a construir una central hidroeléctrica del tipo que tienen que inundar un valle, tienen que empezar el proyecto cuando van a empezar a comprar las casas aledañas, tienen que construir caminos, tienen que hacer estudios técnicos de mucho tiempo, tienen que llevar esto, entonces, no sé, hidro y seno y es 10 años y al final no llega hasta nada. Fíjense que 30 años podría ser poco tiempo. En 30 años no me sirve y quizás los montos que puede comprometer un banco son distintos. Entonces, un bono podría tener una característica, por ejemplo, que sea hasta el infinito y más allá. Es distinto. Para un banco es súper difícil decirte, ya yo te presto para siempre. ¿Entiendes? Pero no si yo voy a prometer un bono, por ejemplo. Entonces, eso podría generar perfectamente que las empresas salgan a buscar financiamiento mediante bono en otras condiciones. Mejores condiciones, por ejemplo, que si tú quieres 200 millones de dólares está difícil para el banco prestártelo, pero no para el mercado de bonos. Que tú quieras un plazo mucho más largo y en el banco, si yo voy, más o menos siempre quedan todas las cuotas iguales. Pero si tú vas en un bono, tú puedes decir, yo pago 100 acá, 0 acá, 0, 0, 50, 400, 200, 1.000. Listo. Entonces, es mucho más hecho a la medida de la compañía y sobre todo de lo que yo vaya a hacer con esa plata dentro de la compañía que se puede construir el bono en el plazo. Y posiblemente, depende de varias características que vamos a estar discutiendo, pero posiblemente sea una tasa de interés más baja que el préstamo. Porque un préstamo por defecto se tiene que aguantar hasta el vencimiento. Yo voy con el banco y me caso. En realidad, yo podría prepagar legalmente en Chile. En otras partes no es tan evidente. Pero yo voy y me quedo con el banco hasta que se acabe el préstamo. En cambio, si tú vas y compras un bono de Entel y mañana no te gusta, bueno, el lunes no te gusta, entonces voy y lo vendo. Entonces, como es mucho más líquido el instrumento, entonces corre menos riesgo y menos riesgo ojalá todos lo tengan claro considera menores tasas. Cristóbal. Pero eso, por ejemplo, la diferencia del crédito, por ejemplo, un crédito hipotecario que siempre tiene como los cupones iguales. El bono, el bono, o sea, por lo menos lo que vimos ayer, se podría considerar que muchas veces como un bono transforme que se va convirtiendo, no sé, por ejemplo, el principio cero cupón, después, no sé, cupones iguales, después, después, eso es. Me encantaría decirle al menos en el sentido matemático que la mayor parte de los bonos son bullets o son cero cupón que es fácil de valorizar, pero no es así. La realidad es que la mayor cantidad de los bonos son transformers porque la empresa dice, mira, yo quiero pagar tanto tiempo, después otro tiempo, sobre todo porque la empresa lo que hace es emitir un bono para financiar un proyecto. entonces cada uno de los proyectos tiene proyecciones, valga la redundancia o estimaciones distintas de lo que puede pagar, pues, entonces tiene que hacer reinversiones, etcétera, entonces tú dices, oye, quizás si yo estoy emitiendo un bono hoy día y tú eres una empresa agrícola, por ejemplo, Conchitor o alguna otra viña que se justifique emitir un bono, con la crisis hídrica quizás no puedo pagar nada los próximos cinco años, pero no sé si un banco te dejaría pagarle cero durante cinco años, la Volar, por ejemplo, en el 2014 emitió un bono cero cupón a 99 años y por ejemplo, Casino Enjoy emitió algo de ese mismo estilo, entonces tú dices, oye, pero ¿quién emitirá que no me pague nada a 99 años? Bueno, en el fondo hay inversionistas que estén dispuestos a correr ese riesgo para todos los gustos en el fondo, así que eso va a ser la diferencia, ¿sí? Pero antes que John creo que Clemente iba a preguntar. ¿Clemente? ¿No? Vamos. John. No escuché bien, ¿estos bonos Transformers solo los limite se nos puede hacer como con el mercado y no con el banco o el banco igual uno puede pedirle ese tipo de bonos con pagos diferentes? No, sí, bueno, el bono jamás va a ir con el banco, diría que lo básico del bono es que un bono es saltarse al banco primero. Entonces, para las empresas, no todas las empresas que puedan, pero las empresas que son capaces de emitir bonos, entonces ellas pueden hacer algo mucho más sailor made como hecho a la medida de lo que quieran para proyectar eso. En cambio, el banco te dice, mira, oye, quiere un leasing, aquí están, todas las cuotas iguales, la última cuota es una opción de compra. Quiere un préstamo, toma, aquí están, todas las cuotas iguales. Quizás diría que lo único que puede diferir en el banco son los créditos de capital de trabajo y de línea de comercio, de comercio internacional, de cómex. Porque, en el fondo ahí, lo que dice ella es págame todo en seis meses más. Eso es como el estando. Entonces, tú dices ya, tres meses porque se están demorando las importaciones y después me pago iguales en tres meses. Ya. Más o menos lo más distinto a págame puras cuotas iguales durante todo el plazo de tiempo. Pero si yo pido un crédito de consumo, si yo pido un crédito automotriz, si yo pido un crédito hipotecario, todas las cuotas son iguales. Así que, eso no variaría. Por eso que, las empresas que lleguen a los mercados de bonos, por las razones que vamos a definir ahora, podrían hacer cualquier otra cosa distinta de eso. Ya, ahí me quedó claro. Gracias. ¿Viste que? Listo. Pero profe, con respecto a eso que decía, por ejemplo, si comparamos una pyme versus, no sé, una empresa que tiene gran capacidad, una pyme no puede saltarse como el banco, o sea, como el crédito, porque no tiene la capacidad para emitir bonos. Bueno, es cierto. Las pymes no emiten bonos, pero depende de las pymes. Pensemos en esto, ¿la universidad podría emitir un bono o no? Sí. Sí. ¿Sí? Ya, entonces, ¿qué tanto más chico que la universidad hay que ser para no poder emitir un bono? No quiero decir que legalmente no se pueda, solamente que es económicamente infactible en el fondo. ¿Qué tanto más chico que la universidad yo creo bastante más chico? ¿Por qué? Ya, pensé en la red. Si la universidad emitiera un bono, ¿por cuánta plata creen que sería más o menos el bono? En millones de dólares. 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 ¿Cuánto? ¿10? ¿10? No. Muy poco. 50. Sí, 100 ahí. Por ahí va, 50 me parece que es el ticket más chico. En general, 100 millones es como lo que se estila afuera. Pero, por eso que uno ahora quizás difiere mucho más cuando uno habla como clásicamente un bono, estamos hablando de una emisión pública. Entonces, un public placement es lo más clásico. Oye, mira, Agua Andina va a emitir un bono, ustedes pueden comprarlo, vamos a hacer un roadshow que es el proceso donde yo convenzo a todos que hay que comprarlo, etc. quizás ahora los private placements tienen más sentido. Las colocaciones de bonos privados generalmente en Estados Unidos siguen una regla, la regla 144A, que es una cosita que aparece en la ley de Estados Unidos que dice, mira, si ustedes van a emitir un bono y usted encuentra a alguien que se lo quiera comprar con una información súper acotada, ustedes van, se arreglan privadamente y chao. Entonces, la empresa se ahorra muchos costos, por ejemplo, que tendría que generar, información financiera, contratar abogados, buscar un asesor, pagar derechos de bolsa, etc., etc., etc. Entonces, va la empresa y como tiene menos costos fijos de hacer una emisión, entonces, perfectamente puede acceder con montos más pequeños. Entonces, si son privados, quizás lo más, más, más pequeño que se ha visto es del orden de 20 millones de dólares. Si son públicos, lo más, más, más pequeño que se ha visto es 50 millones. Quiero decir que en el tipo de cambio, quizás en algún momento, las cajas de compensación emitieron 800.000 UF, que eso será hoy en día uno, bueno, ahora el tipo de cambio le juega en contra, pero será como unos 40 millones de dólares, más o menos. Sí, pero eso ya es lo más, más, más pequeño, porque si no, fíjense que si tú vas a ir a buscar 50 millones de dólares y un millón de dólares se te va a ir entre contratar abogados, auditores, preparar estado financiero y todo, mejor hubiera ido al banco. La gracia aquí es que tiene todas las sofisticaciones que queremos, pero podría no ocurrir eso. Entonces, por eso justamente las universidades se han emitido bonos históricamente, la primera vez la Diego Portales fue el primer emisor de bonos 2003 y lo siguió la Universidad de Concepción, después la Universidad de Concepción lo emitió de nuevo en 2013, es bien probable que pronto esté por emitir otro bono más, y en general podrían hacerlo. 40 millones de dólares fueron en esos casos y justamente ahí como que recibieron, por ejemplo, la Diego Portales la primera vez, recibió el apoyo del Banco Mundial, entonces el Banco Mundial dio la cara por la Diego Portales y eso hizo que la tasa de interés bajara mucho más, eso le permitió acceder a un financiamiento para construir la sede en Huachuraba, si no me equivoco, que era mucho más barato que lo que podía conseguir con el banco. ¿Entiendes? En nuestro caso, más o menos en los mismos tiempos para construir el edificio A, lo que se optó fue tomar un leasing por el edificio A con Medline. Entonces uno dice, oye, ¿por qué no emitieron un bono? Probablemente porque el leasing tenía más ventaja, era menos engorroso y en los costos totales, digamos, hay un costo explícito que son los intereses, pero al principio contar con todos los asesores y todas las cosas legales que hay que hacer podría generar costos fijos que en el fondo, oye, es un millón de dólares independiente de que tú emitas 50, 100, 200, 500 o mil millones de dólares. Quizás es bien constante. Entonces en ese sentido puede ser que los bonos, yo les diría, públicos han sido la tónica los últimos 20 años. Las private placements, las colocaciones privadas, diría que han empezado a surgir harto los últimos 10 años y ya no se reservan solamente para las empresas, digamos, pequeñas. Sí, pero vamos a discutir más sobre eso más adelante. Entonces lo que uno dice aquí es, mira, realmente si esta promesa pudiese ser hacia el infinito y más allá, vamos a ver distintas cosas que pasen con el precio del bono. Por ejemplo, aquí tenemos lo que ha pasado o lo que pasó hasta un cierto momento del tiempo con la aerolínea Gol brasileña. La empresa tenía varios tipos de bonos. Por ejemplo, todos los bonos se pagaban antes que el resto de la deuda, por lo tanto es lo que se conoce como bonos senior. A veces hay bonos que son junior, que quedan después de todo o están subordinados a que primero se pague el senior, después se paga el junior. Además, no tenían garantía. No siempre ocurre eso. Algunas veces justamente las empresas dicen, oye, si yo no te pago quédate con este avión, quédate con este contrato de arriendo, quédate con todas las ventas que hayan ocurrido en Canadá o Estados Unidos hechas con tarjetas de crédito. Eso hizo la Tamerlice en algún momento. 2015, si no me equivoco, fue la emisión de los bonos mejorados, como ellos lo llamaban. Entonces, podían ocurrir cosas distintas. Entonces, fíjense, la línea amarilla era un bono que tenía en este momento un vencimiento a menos de dos años. la línea celeste era un bono que tenía un vencimiento a siete años y la línea blanca era un bono que era perpetuo. Entonces, le voy a escribir acá. Dos años, siete años, si no se vea, siete años. Y este era perpetuo. ¿Podríamos reducir que los bonos, mientras más años duren, menor es el precio? No. O sea, pero por lo que se ve en el gráfico. Bueno, podría ser. Primero, lo que quiero decir es, mira, al principio, la empresa lo vende casi por el 100% del valor par. ¿Qué quiere decir esto? Que tú fuiste, pediste un dólar y te pagaron un dólar. Para los que se pagaban en dos años más. Por ende, los inversionistas tenían las expectativas que en dos años no le pasara nada a la empresa. Pero si tú pagabas en siete años más, ya te estaban dando 85%. Es decir, tú le decías, yo te voy a pagar un dólar más de interés. Ellos te decían, ya, yo te presto 85 centavos. ¿Sí? Si tú decías, oye, yo no voy a pagar intereses forever and ever, entonces esa promesa valía solamente el 70% del valor. Entonces, no quiere decir que siempre pase eso. Vamos a ver otro ejemplo. Pero en este caso en particular, la empresa sí se empezó a deteriorar muy rápido y eso es, esto es pre-COVID y todo, esto es entre 2015 y 2016. pero la industria aérea no es que haya sido súper exitosa históricamente, por el contrario, es súper compleja de administrar porque tiene muchos costos fijos, ingresos sumamente volátiles, cada vez se pone más competitiva, nadie sabe por qué, porque en general parece ser un mal negocio, entonces, eso se refleja en el mercado de bonos. Entonces, uno ve que, por ejemplo, de aquí ya el mercado empieza a no creer en el bono. Entonces, si antes valía 100 pesos el bono, ahora se vuelve más riesgoso, vale 90, 80, 70, etcétera. Entonces, fíjense que acá ya la empresa comienza a decir me es imposible pagar, me es imposible pagar cosas que le ocurrieron a la Tamerlines pre-pandemia y aquí ahora en pandemia también, pero cosas que le han ocurrido, por ejemplo, a Casino Enjoy que tiene una situación financiera muy delicada, al grupo económico de Álvaro Sallé, digamos, que es Core Group, que no puede pagar un bono desde el año pasado ya Core Group, que es la matriz de históricamente Core Banca y ahora VivoCorp, por ejemplo, que es la área inmobiliaria, también está súper metido en eso, entonces justamente ahí empiezan como las negociaciones con los acreores, por eso fíjense que ahí dice, les cambio estos bonos por otros bonos y parece ser que al mercado le gustó un poco, ¿entiendes? porque después el bono se recuperó, igual uno dice, oye, la que me prometió para siempre sigue valiendo casi 30 centavos por dólar, es cierto, pero es algo mejor que lo que valía antes, los 25 centavos quizás que valía dos meses antes, ¿entiendes? entonces fíjense que el precio del bono refleja el riesgo que haya de default, de cesación de pago, de crédito, entonces mientras menos le crea la empresa que me va a pagar, menos voy a pagar por el bono, ¿se entiende? entonces eso hace una diferencia significativa, entonces esto es más difícil que pase con los préstamos y eso hace una diferencia, entonces además cuando tú los vas emitiendo a través del tiempo tienes que prometer tasas de interés que son distintas también, eso produce que la empresa quizás vaya mientras más plazo haya en general, no siempre, pero en general las tasas de interés son más grandes. Entonces, vayamos a lo básico, primero, si uno separa los mercados de renta fija, uno está pensando en dos tipos de mercados por el quien lo emite, podría ser el mercado primario, podría ser el mercado secundario, en el mercado primario lo que ocurre es que tú vas y le compras un bono a Entel, listo, el emisor entonces se lo entrega al tenedor del bono, el mercado secundario es cuando Entel le vendió el bono a la FP Capital, por ejemplo, y la FP Capital va y se lo vende a una compañía de seguro, a Chilena Consolidat, y Chilena Consolidat después se lo vende a la FP Cutum y la FP Cutum se lo vende a un fondo mutuo y el fondo mutuo y así con el tiempo. Ese mercado cuando ya no es desde el que recibe la plata, digamos, el que tiene la obligación o el pasivo final, sino que entre los tenedores de bonos es el mercado secundario. De primera fuente, digamos, es justamente el mercado primario, por eso se llama de primera emisión o mercado primario. ¿Sí? Entonces, fíjense que ahí podría cambiar el mercado o descremarse entre quién es el que está o a quién se lo estoy comprando, por una parte. Por otra parte, el mercado de bonos se puede separar entre deuda soberana y deuda corporativa. Deuda soberana es todo lo que tenga que ver con los países, deuda corporativa, todos los otros. Entonces, si tú compras un bono del Tesoro de Estados Unidos, si tú compras un BUNS, que son los bonos de Alemania, un GILS, que son los bonos de Inglaterra, o un bono del Banco Central de Chile, entonces tú estás pensando en que eso es deuda soberana o gubernamental normal. Si tú compras deuda corporativa, tú estás comprando un bono de Entel, de Apple, de Amazon o de cualquier otra empresa, no de un gobierno. Eso hace una diferencia. ¿Qué diferencia hay entre un bono soberano y un bono corporativo? ¿Los soberanos lo pueden pagar en cada... ¿Ellos mismos pueden imprimir su dinero? Bueno, dependiendo si es una moneda diferente. Eso es, pero fundamentalmente diríamos que eso, a menos que sea Europa, pero tú dirías, oye, la deuda soberana tiene la capacidad de imprimir los billetes, entonces eso genera algo. En general, uno piensa que los bonos soberanos son menos riesgosos que los bonos corporativos. No es cierto, vamos a tratar de votar ese argumento, pero en principio uno dice, oye, habría que ser muy mala leche si tengo un bono en peso argentino no ponerte a imprimir peso argentino y pagar. ¿Se entiende? Entonces, debiese ser eso. Entonces uno dice, mira, en principio los bonos soberanos son menos riesgosos que los bonos corporativos, porque una empresa que sea súper saludable igual no tiene la máquina de imprimir billetes, por ende el gobierno siempre, voy a decir en principio, ojo, no es finalmente así, pero en principio el gobierno es más seguro que el país. Por eso de hecho en bonos y contesto al tiro de la duda, existe algo que se llama el concepto exacto es que ninguna empresa podría tener una clasificación de riesgo, es decir, la probabilidad de que me pague o no me pague que sea más alta que lo que puede tener el país. Entonces por eso se habla que la clasificación de riesgo más que el riesgo en sí tiene un techo soberano. Si tú eres la mejor empresa de Chile como máximo eres igual al Banco Central de Chile. Si tú eres la mejor empresa de Europa entonces tú como máximo eres igual que el Banco Central Europeo. Lo mismo en Estados Unidos. Entonces ese techo soberano produce que si la clasificación de riesgo de la empresa sube ninguna empresa se va a financiar más barato que el gobierno. Esa es la esencia. Entonces, Benjamín. ¿La duda soberana o de gobierno sí o sí tiene que ser en la misma moneda del país? No. ¿En euros, en pesos, en dólares? Ahí se nos cae como el argumento de eso de poder imprimir el dinero. Cierto. Por eso que en principio dije que eso debería ser menos riesgoso. Pero sobre todo si uno piensa por ejemplo aquí en el barrio digamos en Argentina y en Venezuela nadie compraría un bono en Bolívares. Nadie, ni siquiera los propios venezolanos. Lo mismo que en Argentina es súper difícil que se compren bonos en pesos argentinos a menos que paguen unas tasas 200%, 500%. Es una cosa ridícula. Entonces, si quieren acceder a mercados internacionales y yo sé que eso puede ocurrir pero con una cosa muy chiquitita cuando las empresas o los países en este caso Argentina fíjense que tiene el récord de emisión de bonos de países no desarrollados. Entonces, 17 mil millones de dólares tiene que ir a buscar internacionalmente y si va a emitir bonos internacionalmente ¿en qué moneda será? En dólares estadounidenses. ¿Sí? Pero ojo, Chile ha emitido en euros, en yenes, en yuanes, en franco suizo y obviamente en peso. De hecho, el Banco Central ha hecho un trabajo súper interesante de internacionalizar el peso chileno. Entonces, ha empezado a emitir internacionalmente o sondear qué efecto tendría si nosotros tratamos de especificar el mundo, voy a decir. Entonces, y ahí va a sondear. Ha tenido buenos resultados considerando que son chiquititos porque no es como que cuando China lleva impulsando el yuan mucho, le ha costado mucho tiempo. Entonces, para nuestro tamaño es algo que ha resultado bastante positivo de tratar de ir a buscar eso porque justamente los riesgos que ustedes detectan es lo que dice. Oye, chuta, ustedes me meten en un problema porque nadie me quiere vender dólares nomás y me matan. ¿Se entiende? Entonces, bueno, Ecuador, Ecuador que está dolarizado no puede imprimir los dólares. En general, otros países que estén, no sé, eurificados, digamos, toda Europa. Oye, si España no puede ir al consejo y tratar de esforzarlos más o menos, pero no puede llegar a imprimir indiscriminadamente eso. Porque uno dice, y fíjense que eso es súper importante para Chile, oye, Chile no se va a poner a emitir indiscriminadamente pesos por un tema de la inflación y ya ven que si la inflación se empieza a escapar un poquito y el Banco Central pega un guascazo durísimo. La tasa antes de ayer, antes de, antes del martes, subió mucho más de lo que se esperaba. La tasa de política monetaria era de 0,75% y el mercado esperaba que lo subieran a 1 o a 1,25 y esos eran los más pesimistas del mercado y salieron de la reunión uno y medio. Chao. Y eso sorprendió mucho al mercado. Entonces, pobre Fondo E le ha tocado una volatilidad que nunca más se había visto y que nadie prevé, pero es justamente dice, oye, nosotros vemos que la inflación está creciendo como estructuralmente, vamos a subir las tasas de interés para retirar liquidez de la economía y que eso frene un poco la inflación. Ignacio. Profe, una consulta, en el caso del mercado secundario, para que los bonos circulen de mano a mano, ¿tienen que ser emitidos al portador? ¿No es necesario? No, no tiene por qué ser así. Podrían ser bonos nominativos y todavía se pueden vender. Solamente tienen que cambiar a quien esté nominativo. Ya, gracias. Clemente, tú me preguntas algo por el chat, pero no sé cuál es la práctica que me preguntas que está prohibida. Sí, estoy esperando a leer el chat. Me parece que el micrófono, Clemente, está mal. ¿Cuál es la lógica detrás de que un gobierno emite un bono, pero en una moneda que no es como la del país, una moneda extranjera? Tiene dos cosas. Una que te crean, porque nadie le va a creer a Argentina en pesos argentinos. O sea, es la realidad del mercado. Y segundo, que quizás tiene un efecto de diversificación. Tú dices, oye, ya, si yo soy Colombia, bueno, nadie le va a querer al peso colombiano, pero quizás tú no quieres estar solamente expuesto a dólares estadounidenses, que es lo más estándar, sino que te gustaría exponerse a cuatro o cinco monedas. Entonces, si por alguna razón no consigo reservas, no sé, en los países que son petroleros y baja el petróleo mucho, entonces, por ejemplo, Petrobras en Brasil, o Ecopetrol en Colombia, Pemex en México, obviamente, petróleo de Venezuela, Sociedad Anónima, que es gigantesca en Venezuela, no alcanzan a conseguir plata como para pagar los bonos, bueno, quizás puedo hacer liquidez en otras monedas, puedo conseguir euros, puedo conseguir francos suizos, libres terlines y mucho menos utilizados, mucho menos utilizados, pero les diría que llenen japoneses, también se ha hecho algo interesante, los bancos también han salido mucho a emitir sus propios bonos en distintas monedas, porque eso como que diversifica el riesgo de monedas, literal. Ya, perfecto, gracias. Ah, ya, ahí me escribió Clemente, que el Banco Central compre la deuda del gobierno, ya, justamente, es algo interesante, porque en Chile hay dos tipos de bonos soberanos, voy a decir, del Banco Central de Chile, que son los, en el caso que estén en pesos, los BCPs, un bono del central en pesos, eso es un BCP, o en el caso de la Tesorería General de la República, que es un BTP, un bono de la Tesorería en pesos. Eso, como siempre, no se da en el resto del mundo, no quiero decir que no hay ningún otro país, pero son contados los casos que se da así. Yo, literal, no tengo otro ejemplo, pero podría haber otro, en que el país emita con dos entidades distintas, entonces al final uno dice oír, ¿quién es el que administra la billetera del país? El Banco Central, Hacienda, la Tesorería General de la República, como que no queda claro. Entonces, normalmente, las pautas para emisión de bonos las da el Ministerio de Hacienda, pero la termina haciendo la Tesorería y el Banco Central los controla la inflación, entonces, algo complejo. En el caso de Estados Unidos, por ejemplo, sí se da mucha esa práctica, no es que sea ilegal, no está prohibida, en el que tú compres los bonos, te diría que una práctica bien generalizada en todo el mundo y es lo que se ha hecho los últimos casi más de 10 años inclusive desde la crisis subprime, que se ha hecho que es el quantitative easing, el alivio cuantitativo y el QE por la sigla en inglés, justamente lo que hace es que para retirar liquidez del mercado, perdón, para poner liquidez en el mercado el Banco Central de cada país no va y tira billetes a la calle, lo que hace es salir a comprar sus propios bonos a las compañías de seguro, a la FPA, a los bancos, etcétera, y eso produce que las tasas bajen mucho y que los bancos se los terminen prestando a las personas y con eso reactiva el consumo. Entonces, por ejemplo, el mayor tenedor de bonos de Estados Unidos es la Reserva Federal de Estados Unidos. Después vienen los chinos y los japoneses, pero primero en la Reserva Federal de Estados Unidos. Entonces, así después tú dices, oye, ahora necesito poner más plata de vuelta y entonces empiezo a vender los bonos. Cuando quiero sacar plata, empiezo a comprar los bonos, sus propios bonos, digamos. ¿Se entiende? Porque si no, contablemente, quizás, si uno se pone a imprimir billetes que va a aumentar para el Banco Central, por un lado tiene más caja y por otro lado tiene más patrimonio, pero no puede ir y tirar la caja a la calle. Entonces, con esa caja compran bonos y ahí la caja ya entró a la economía. Ese es más o menos el cómo se lleva, se tangibiliza, digamos, las políticas monetarias de los países. Entonces, hay un riesgo. Vamos a ver hacia el final de la clase todos los, o sea, quizás no, pero quizás en la tercera bloque, que es más o menos lo que uno contempla para esto, vamos a ver que quizás podría haber un riesgo distinto y vamos a evaluar el riesgo. este tipo aumenta el riesgo de inflación sí o sí porque van a colocar más liquidez en la economía. Por eso que el Banco Central empieza a retirar liquidez. Dice que como este es el efecto que produce un cambio en la tasa de política monetaria. tú tenías una TPM el lunes que era de 0.75 y el martes es 1.5. Entonces, el Banco Central generalmente tiene una tasa de política, tiene una tasa de facilidad permanente. La tasa de facilidad permanente lo que hace es decirle, mira, si tú eres un banco comercial cualquiera, el BCI y te sobra plata al final del día enchúfalo al Banco Central y el Banco Central te va a pagar la tasa de política monetaria menos 25 puntos base. 100 puntos base equivalen a un 1%. Entonces, si la tasa de política monetaria era 0.75 tú pásame toda esa plata y yo te pago por ese depósito a plazo, voy a decir, 0.5%. Si por el contrario tú eres voy a inventar el Banco Internacional o el Banco Falabella y te faltó plata al final del día el Banco Central te va a prestar a la tasa de política monetaria más 0.25% extra, otros 25 puntos base. Entonces, te va a prestar al 1%. ¿Ya? Entonces, eso era lo que pasaba el lunes y literalmente los bancos toman un overnight. Oye, yo te enchufo la plata hoy día y tú me la liberas mañana. Solamente dure una noche. Al otro día dijeron yo ofrezco un y medio. Entonces, todos los bancos que decían 0.5% es muy poco rentable, yo prefiero prestarle a la persona la plata que consiga el Banco Central a uno, se la presto a 1.2% a una empresa. Las empresas recibían así préstamos mugrosos, las tasas estaban tiradas, no alcanzaban ni a cubrir la inflación. Pero ahora el Banco Central dice yo ofrezco uno y medio. Entonces, los bancos dicen ¿para qué me voy a arriesgar con la persona, con la empresa, con las pymes sobre todo? Chao, mejor voy de vuelta al Banco Central, me pago un y medio y no me arriesgo con nada. Entonces, la plata empieza a volver hacia el Banco Central y más bancos esperan quedarse con esa plata encajada, voy a decir, en el Banco Central. Y obviamente eso empieza justamente a disminuir la inflación. Esa es una de las razones esenciales de por qué al emitir mucha deuda se crea la inflación y al recomprar mucha deuda se debiese quitar la inflación, al menos el efecto esperado, digamos. ¿Sí? Y queremos medir el riesgo que justamente es lo que nosotros posábamos en deuda soberana y en deuda corporativa, entonces lo que estamos pensando es que hay un grado de inversión y hay un grado especulativo. El grado de inversión generalmente va entre triple A y triple B. Entonces, uno dice, mira, lo mejor posible que podría ser este bono es triple A. Entonces, si no es triple A el bono y, insisto, hacia el final del curso generalmente ojalá lo logremos, tratamos de hablar algo más de clasificación de riesgo, el cómo llegarían a asignarle eso a una empresa, etcétera, y hacemos como un ejemplo práctico. Entonces, nosotros diríamos, mira, si no es triple A puede ser doble A más, si no es doble A, si no es doble A menos, si no es A más, si no es A menos, y así sucesivamente, ¿ya? Desde triple A hasta triple B menos es lo que se considera el investment rate, y el tamaño es muy grande en ese mercado. por debajo de esto se hace un corte y te quedan los bonos que son desde doble B más hasta C o inclusive en algunas veces se da una clasificación D. El tamaño de ese mercado es mucho más pequeño. Este es el tamaño del mercado. Entonces, lo que se conoce como grado de inversión son, digamos, los más seguros y el grado de inversión en el fondo representa que lo más probable es que te van a pagar. El non-investment grade o el grado especulativo justamente te dice, oye, lo menos probable es que te vayan a pagar. ¿Sí? Por esa razón, por ejemplo, los inversionistas institucionales no pueden comprar bonos que estén por debajo de esto y los inversionistas institucionales fundamentalmente son los fondos mutuos, las compañías de seguro, la FP seguro que son, bueno, o lo que representen los fondos de pensiones y los fondos de pensiones justamente son el 40% de todos los activos bajo administración del mundo. Entonces, cuando tú restringes a la FP en Chile, de hecho, a este segmento de acá le llaman a los que pueden acá FPable. Si tu bono no es FPable, es decir, no lo pueden comprar la FP en Chile ni existe el mercado. BTR. BTR se le ocurrió lanzar hace algunos años, 2014, si no me equivoco, un bono por 1.200 millones de dólares. Y en verdad, acá era que la certificación chatarra tuvo que ir a vender a Estados Unidos. Con todos los problemas que eso traiga, Casino Enjoy, cuando tuvo que comprarle su mitad del casino que tienen de Conrad en Uruguay, o que tenían en ese momento con Cesar Entertainment, tuvo que ir a emitir 300 millones de dólares a Estados Unidos porque su clasificación ya era basura. Entonces, acá nadie lo va a pescar. En el fondo, si no vengo respaldado o que esto se lo puedo vender a una FP, la liquidez que tiene el bono se reduce tan drásticamente que nadie lo quiere. Entonces, este mercado de los bonos que son más riesgosos, que obviamente más riesgos viene acompañado con más retorno promedio. Entonces, por eso, en vez de llamarlo los bonos basura o los junk bonds, en realidad, esos bonos, si yo los quiero vender, los llamo high yield, de alto rendimiento. Y entonces, ese mercado, si existe en Estados Unidos, por ejemplo, las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, un tercio de ellas están en el mercado de alto rendimiento, pero se transan mucho sus bonos. ¿Entiendes? Y creo que eso responde la pregunta Clemente. Es mucho más chico el tamaño del mercado porque muy pocas empresas lo pueden comprar. Diría que los que pueden comprar ese tipo de bonos son las personas. Entonces, si mi universo son la FP, los fondos mutuos, las compañías de seguro, los fondos soberanos, los hedge funds, los private equity, las personas que el inversionista que se llama retail, los NIMS, los no institucionales de montos significativos, digamos, que es lo que sería una persona de alto patrimonio, o que para el banco a veces se llama la banca Nobel, claro, eso lo pueden comprar, pero ellos ponen 2 millones de dólares, la FP pone 500 millones de dólares. Entonces, el duro aquí, sobre todo en el mercado local, pero diría que es algo que ocurre internacionalmente, es la FP. Esos son los que roncan, los que golpean la mesa en el fondo. ¿Qué empresas tendrían muy buena clasificación? Agua Andina con seguridad, diría que históricamente las empresas dedicadas al arriendo de MOL han recibido muy buenas clasificaciones, Parque Arauco, por ejemplo, tuvo históricamente el bono que no fuera corporativo, perdón, que no fuese soberano, o bancario, los bancos también reciben muy, muy buenas clasificaciones de riesgo con la tasa más baja. Agua Andina recibió también en algún momento la tasa muy, muy baja, o alguna cosa así como 2,45% al año. Entonces, que en el fondo no alcanzaba ni a cubrir la inflación. El grupo Patio también hizo emisiones de bonos bien exitosas a principios del 2019. Y en general, las empresas de servicios básicos, bueno, todo lo que era Chilextra, que ahora se llama en el generación, en el distribución, que si le van a cambiar el nombre, si se va a fusionar con Pegüenche, todas las que tienen que ver con electricidad, con servicios sanitarios, entonces, para los que sean del sur, ESAL, por ejemplo, o ESVAL en Valparaíso, todas las empresas sanitarias, muy buenas clasificaciones de riesgo. En el mundo diría que, por ejemplo, el triple A es una cosa que sea súper poco. Johnson & Johnson en Estados Unidos, Microsoft, inclusive, ni siquiera Apple tiene clasificación de riesgo triple A, y Microsoft, Johnson & Johnson, Rabobank en Holanda, y me cuesta pensar en empresas que internacionalmente tengan una clasificación impecable, digamos. Igual triple A no es que vaya a pagar a todo evento, pero al menos suponemos que la probabilidad de que Microsoft deje de pagar es súper baja. no es imposible, pero es improbable. Dudas hasta ahí. No, el área de la salud tiene pésima clasificación de riesgo en general. Las clínicas tienen mala clasificación de riesgo, las compañías aseguradoras médicas, digamos lo que nosotros llamamos ISAPRE acá, pero que podría ser distinto en otros países, tienen mala clasificación de riesgo. Los laboratorios creo que depende del laboratorio. Han hecho ciertas cosas de securitización que son más complejas, que eso es lo que queremos discutir en clasificación de riesgo al final del curso, pero ahí los laboratorios quizá han tratado de hacer algo, de separar los mejores proyectos, dejarlos como garantía, pero no es que hayan recibido súper buenas clasificaciones, en realidad uno recibió una cosa de sentir, a no. Farmacia ahumada también, no es una clasificación de riesgo espectacular, entonces diría que es del promedio bajo. El nuevo fondo verde, exactamente ¿qué me preguntas se da tiempo a entender bien la pregunta? Como si ayuda a la empresa a tener como mejor clasificación. ¿O no? No, los bonos verdes sobre todo es que tú inviertas en un proyecto que sea amigable con el medio ambiente, entonces diría lo más típico es que si tú vas a generar empresas de o no es que tú quieras construir una empresa de cero, pero si tú tienes una empresa minera o tienes una operación gigantesca, necesitas generar tu propia energía para no depender de nadie, entonces normalmente si tú lo vas a hacer con energía solar, con energía eólica, o alguna energía renovable no conversional, emite un bono verde, eso tiene alguna ventaja, sobre todo del tipo tributaria, que han hecho un mercado importante, el mercado de los bonos verdes, pero que eso aumente la clasificación de riesgo o no, no creo que vaya por ese lado la idea verde de los bonos. ¿Qué otras dudas? ¿Alguien que se haya quedado más atrás quizás? ¿No? Ya, entonces, miren. los bonos a veces reciben como ciertos nombres, porque en los mercados financieros se le han asignado, le asignan ciertas características, o le tratan de poner algo sexy literal para que se venda, por ejemplo, los Bunds son típicamente los bonos de Alemania, y los trichurí, aunque cualquier país tiene una tesorería, son típicamente los de Estados Unidos o los guilds de Inglaterra, pero también se han dado otro tipo de cosas, por ejemplo, cuando las empresas extranjeras, yo diría sobre todo antes de la crisis subprime, empezaron a venir mucho a Chile para vender bonos, se hablaba de los wasopons, entonces se vio empresas peruanas, empresas colombianas vendiendo en el mercado local, después eso se revirtió cuando Chile empezó a participar del mercado integrado latinoamericano, entonces el Mila justamente hizo que se integrara en el mercado de Perú y de Colombia para que cualquier inversionista de los tres países pudiera comprar en cualquier parte, entonces un poco ya no era que tuvieran que venir a crear legalmente una sociedad acá, la empresa para buscar financiamiento porque acá era más atractivo que en otros países, por los efectos tributarios, por la cantidad o el tamaño, etcétera, entonces obviamente quizás nosotros éramos como una desarrolladora, voy a decir un joven en el lenguaje del emprendimiento local, entonces todos querían venir para acá, pero en realidad después cuando se generó esto ya no tiene sentido, igual que nosotros teníamos que ir a buscar plata en Estados Unidos, Europa o Asia quizás, y sobre todo porque el mercado integrado latinoamericano quería competir con Brasil, entonces lo que uno fusionó fueron tres bolsas para ver si le hacíamos la pelea a Brasil, pero igual eran más chicas, entonces el Mila fue a buscar otro socio que fuese más grande, más grande que Perú, Colombia y que Chile, ¿quiénes? Argentina. Sí, pero nadie le querría poner Brasil. Bueno, Brasil no, con Brasil queremos competir. Ah, México. México, ahí está, ¿se entiende? Argentina es cierto y Venezuela es cierto, pero todos le tienen hecha la cruz en los mercados financieros, entonces eran más los partners. Y ahí incluyeron México, y ahí México, Colombia, Perú y Chile juntos, igual son más chicos que Brasil, pero se acercan, pero se acercan. Que Brasil es muy grande, piensen que la bolsa derivados de Brasil algunos meses ha tenido más transacción que la bolsa mercantil de Nueva York, que la bolsa de Londres, que la bolsa de Chicago, que son bolsas muy, muy grandes, en términos de los derivados financieros, entonces, y en términos de la acción en la bolsa de Brasil es la décima más grande del mundo, está como a la par con la bolsa de India. Entonces, como para entender un poco el porqué quizá esta idea de que antes los extranjeros vinieran a emitir sus bonos acá, que era la idea de los waso bonds, quizás ya no aplica tanto. Los inca bonds, por ejemplo, de los extranjeros en Perú, también tomó bastante fuerza, por ejemplo, para las expansiones, sobre todo, las empresas lo que hicieron fue la embarría. Las empresas, por ejemplo, voy a reproyectar, por ejemplo, Sencosud fue a vender eso, Falabella también, por ejemplo, hizo algo en Perú también, y en general, cuando tú fuiste a financiar, ahí está de vuelta, cuando tú fuiste a financiar esto a otros países, por ejemplo, que tú te ibas a expandir o a, no sé, República Dominicana, quizás, cuando fue casi idea, digo, oye, para abrir tres tiendas pichiluches no tiene sentido, pero si tú vas a abrir 200 tiendas y vas a construir un mall, etcétera, tiene todo el sentido del mundo que tú vayas y vendas deudas en la misma moneda en la que vas a recibir, porque si no, fíjense lo que le pasa a la empresa, oye, yo voy, vendo, vendo ventos y tengo puros soles y después tengo que pagar bonos que están o en UEF o en pesos o en dólares estadounidenses, te crea un riesgo, o si se mueve el tipo de cambio, capaz que no pueda pagar el bono. Entonces, muchas veces cuando las filiales geográficamente repartidas del mundo una empresa van y se listan, no se listan por sí solos, pero ya adquieren un volumen importante de negocios, tiene más sentido que se financien por sí solos. Entonces, por ejemplo, Molimet también en el año 2008, justo pre que reventara toda la crisis subprime, fue a emitir bonos en México que es lo que llaman los tequila bonds, o los samurai bonds en Japón, los yankee bonds de las empresas extranjeras en Estados Unidos, en España, los matador bonds, los extranjeros en Inglaterra tienen los bulldog bonds, y por ejemplo, si tú emites en Chile no continental, vas a tener los dim sum bonds, que son en Hong Kong, pero no son en dólares de Hong Kong, son en yuanes chinos. Eso hace la diferencia si tú tienes, por ejemplo, un panda bonds, que realmente son extranjeros emitiendo en China continental, o un maple bond en Canadá, o un kangaroo bonds en Australia, etcétera. como que se le han dado distintos tipos de denominación a los bonos a través del mundo y nombres de los mercados financieros, pero en el fondo incentivando a que empresas de otras partes del mundo puedan venir a emitir eso, porque eso crea trabajo acá, crea algo para la economía, tiene más flujos de caja, eso podría financiar proyectos de inversión pública, por ejemplo, etcétera. Si tus bonos son en dólares y se venden en cualquier parte del mundo que no sea estadounidense, eso se considera un euro dólar. ¿Por qué dice euro? Bueno, la primera vez era porque los bonos se estaban vendiendo justamente en Europa, aunque estaban en dólares de Estados Unidos. Entonces, por eso originalmente se acuñó el concepto de euro dólar. Después de eso, chao. Cualquier cosa que tú hagas, entonces, Chile va a vender bonos en dólares a Suiza y es un euro dólar. O voy a venderlo a África y también es un bono euro dólar. Se ocupó esta denominación general para todos los bonos que estén en dólares estadounidenses en cualquier parte del mundo, menos en Estados Unidos. ¿Sí? Los Brady Bonds, por ejemplo, a finales de los años 80, después de un periodo de súper crecimiento, de haber controlado de inflaciones que se disparaban por todas partes, Latinoamérica quedó súper endeudadas. Entonces, a principios de los 90 le fue súper complejo empezar a pagar lo que debía internacionalmente, yo diría transversalmente a los países de Latinoamérica, no solamente Sudamérica, América Central también la pasó muy mal y quizás la sigue pasando súper mal. Entonces, James Brady era el secretario del Tesoro de Estados Unidos y dijo, mira, si los países dejan de pagar, fíjense que por eso el techo soberano es una cosa súper importante, si los países dejan de pagar va a caer la clasificación de riesgo del país, por ende, va a aplastar a todas las empresas hacia abajo, porque la empresa no puede quedar mejor que el país, por eso que el techo soberano es una cosa súper importante, cuando se habla sobre todo de la deuda de Chile, etcétera, que va a caer la clasificación de riesgo internacionalmente, esa es la razón, si Chile le va mal como país, a todas las empresas le va mal internacionalmente, entonces cuando Codelco, el Metro, el Metro recibe muy buena clasificación de riesgo y Codelco también, por si acaso, para los que me preguntaron en el chat, entonces, cuando ellos salen a buscar plata internacionalmente, porque requieren montos más grandes, que es más difícil en el mercado local, mil millones de dólares, dos mil millones de dólares, entonces, lo que ocurre es que si el país está más mal, todos están más mal internacionalmente, entonces, eso podría ser súper complejo, por ejemplo, ahora que Brasil, por ejemplo, hace ya casi cuatro años, lo degradaron a bono chatarra, pues en el fondo, y esto es lo que se conoce como un ángel caído, un falling angel, tú tenías esta clasificación de riesgo y te degradan y te pasan acá, tú pasas de un mercado que era así a un mercado que era así, entonces, muchísimo menos líquido el bono y como es muchísimo menos líquido, entonces, la tasa se les dispara mucho, Brasil lo degradaron así, a Colombia lo acaban de degradar a bono chatarra, entonces, como Colombia es chatarra, cualquier empresa que esté en Colombia es chatarra, y eso aumenta la tasa que pagan en los bonos mucho, entonces, la empresa ahora tiene que destinar, voy a tratar de simplificar el problema, cómo se, como redunda en la empresa, la empresa tiene que destinar más parte de sus ventas para pagar los intereses y menos para pagar los sueldos, o hecho gente o bajo los sueldos, eso es que genera un problema, por eso al revés, que los países mantengan muy buena clasificación de riesgo puede ser un círculo virtuoso con el resto de la economía, porque en el fondo si todos pueden conseguir financiamiento más barato, pueden hacer más proyectos, pueden dar más trabajo, es más fácil administrar la empresa, la inflación en algunos casos, etcétera. Si son demasiado bajas, en el cero como que un número raro, como que no les queda margen de maniobra a los bancos centrales, entonces también por eso que lo último, al menos en pandemia, pero yo diría que también un par de años más, el último cuatro o cinco años, para los países ha sido más volátil la inflación de lo normal, se les ha escapado más de las manos porque les quedan pocas armas, o sea, cuando ya llegaste con las tasas a rango negativo y aún así eso te genera deflación, por ejemplo, que es lo que quieren evitar, no sé qué más te queda, porque Estados Unidos literal propuso salir a repartir plata con un helicóptero, entonces no quedan muchas armas, ¿se entiende? Entonces justamente cuando estos bonos caen a la categoría chatarra es problemático para el país, obviamente Argentina está en hiper chatarra, Ecuador también hiper chatarra porque obviamente están en default técnico, de plano en default como Venezuela que está hace ya dos años y medio en default desde marzo del 2019, entonces podrían estar súper complicados Egipto, Grecia, Turquía, obviamente, Ucrania, muy 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 complicados, no sé, la Polar, Enjoy, etcétera, la Tamer, la Inconseguridad, caen mucho, entonces, ¿qué dijo James Brady? Mira, si los países empiezan a ir a la cresta vamos a morir todos, tenemos empresas que están muy invertidas ya de plano nuestros bancos, entonces podría hacer esto mucho más fuerte para nosotros, por ende, el Tesoro de Estados Unidos va a emitir bonos para garantizar la deuda latinoamericana, entonces dijeron, voy a decir cualquier cosa, si Bolivia no paga su deuda, Estados Unidos paga, listo, ya nadie más desconfió de la deuda de Bolivia, entonces, esos bonos que emitió en un periodo específico con un propósito particular, James Brady que era el secretario del Tesoro de Estados Unidos en ese momento son los Brady Bonds, pero Jaime me pide que vuelva a explicar lo de la tasa y los Estados Unidos repartiendo el dinero, cuando tú ves que la economía no crece lo suficiente empieza a bajar la tasa de interés para que en el fondo yo digo, si ustedes me prestan plata a mí yo les pago cero, el negocio suena muy poco sexy, por ende, ustedes no van a prestar plata, no van a ahorrar y van y se gastan todo, porque como que en el fondo no van, ¿para qué voy a ahorrar si no me pagan nada de interés? Esa es la lógica de bajar las tasas de interés, pero si yo las bajo a cero, siempre creo que el rango negativo es como difícil de entender, pero una cosa generalizada hace nueve años, pero las bajo a cero y aún así la gente prefiere ahorrar que gastarse la plata y le quedan súper pocas armas a un banco central para influir en lo que tenga que influir, en nuestro caso es la inflación, en otros países no es tan así, en algunos casos por ejemplo los Emiratos Árabes su fin o el fin primario digamos del banco central es mantener el tipo de cambio, entonces juegan mucho más con la reserva, a nosotros si el dólar va a 800 o va a 700, banco central como que en algún momento si pudiera hacer algo y la inflación está súper controlada va a tratar, pero eso es secundario, no es primario, ¿se entiende? entonces si tú llegas al rango cero y aún así la gente prefiere ahorrar es difícil lo que pueda hacer el banco central, entonces ¿quién era que lo propuso? Si no me equivoco era Ben Bernard como 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 digamos tesorero de Estados Unidos el presidente de la Reserva Federal en el fondo yo diría que antes de la crisis suprime quizás como en 2005 se acuñó el dinero y como de tirar dinero de un helicóptero y le hicieron como unos memes y todo en el fondo ¿y qué va a hacer para ir repartiendo el dinero por la calle? porque eso es lo único que sería distinto a dar préstamos a tasa cero entonces porque se le empiezan a reducir las armas para tratar de controlar la inflación o insisto o lo que tengan que hacer atraer capital extranjero o mantener el tipo de cambio más o menos fijo eso era lo que había dicho Gey Clemente claro hay otras políticas monetarias no convencionales justamente ahora yo creo que en la discusión económica se han visto cosas bien distintas de los asesores económicos de los candidatos quizás sobre todo en Europa y en Estados Unidos son más como lo llevo de forma elegante son bien más dinosaurios los que dirigen las políticas económicas entonces como que no tienen muchas otras ideas creo que hay buenas cosas no en mi área pero obviamente los profesores de economía se los podrían decir mucho mejor en el curso de macro y que hay otros tipos de políticas que quizás están teniendo mucho más sentido hoy en día porque quizás están como anacrónicas no es que las inventaron hace 80 años pero obviamente lo que producían hace 20 en el 2000 es súper distinto de lo que producen hoy en día sí ya esto y nos vamos al break entonces cierto el banco central en general no sale a comprar bonos de cosas que no sean otros bancos centrales pero sí que salga al rescate de la empresa no un rescate directo como un bailout que hoy la empresa quebró y era un banco y iba a generarle a embarrar la economía entonces literal la reserva federal fue y le metió plata a los bancos de Estados Unidos no es el caso pero si invertir en distintas clases de activos son como más modernas políticas económicas creo que también en el caso de Chile si la nueva presidenta del banco central fuese una mujer creo que tiene cosas distintas que proponer ya hay más consejeras la Paulina ya fue elegida también el banco central entonces creo que los grandes puestos no solamente ya no son puros hombres menos mal sino que además son más jóvenes los consejeros entonces podrían ir más en políticas más actualizadas a estos tiempos entonces y nosotros separamos el mercado de renta fija que es como se conocen a los bonos y vamos a decir que hay muchas más cosas podríamos separarlo en los de corto plazo que generalmente se llaman instrumentos de intermediación financiera o papeles comerciales o pagaré o efectos de comercio cuando nosotros estamos pensando en más de los digamos largo plazo quizá en más de un año quizá no es un largo plazo así como 50 años pero pensemos en más de un año como en el concepto contable entonces eso es lo que se conoce como bonos instrumentos de renta fija por eso que por ejemplo en Estados Unidos tienen denominaciones como súper claras los T-Pills son a menos de un año los T-Notes entonces son entre un año y 10 años y los T-Bonds son más de 10 años ¿entiendes? entonces ahí lo que uno va a decir oye tienen súper claro si son T-Notes quizá como la traducción al español no es fácil a veces la serie lo traducen como compré billetes del tesoro es rara la clasificación y como que T-Notes podrían ser ambos billetes entonces es raro pero si en nuestro caso se denomina instrumentos de intermediación financiera e instrumentos de renta fija entonces ¿qué creen que sea más transado los bonos o la acción? bueno bueno ¿por qué? porque como tienen un riesgo menor tal vez las grandes empresas las utilizan como para transar más día a día con menos riesgo es cierto miren ah no compartí la página bueno miren primero acá alguien que había preguntado creo que era la bárbara por si acaso la tasa de interés con que se calcula la renta vitalicia se publica por parte de las super de pensiones siempre ahí están todos los meses etcétera etcétera entonces miren nosotros vamos a la página de la bolsa en la página de la bolsa tenemos aquí dice mercados yo voy a ir donde dice mercados en vivo y literal me está mostrando lo que se ha hecho durante la hora que lleva de transacción más o menos entonces fíjense se han transado en la bolsa 229 mil millones de pesos y se han hecho 1400 transacciones el número aparece en verde porque va cambiando por si acaso entonces tenemos ahora esos 231 entonces tenemos aquí al lado acciones y cuotas de fondos de inversión eso normalmente es lo que desde la próxima semana nosotros vamos a llamar renta variable tenemos futuros que no se hace casi nada y opciones que no se hace casi nada que son derivados financieros tenemos monetarios que si hace poco alguien que vaya a cambiar dólares a la bolsa es súper raro pero acá están los instrumentos de intermediación financiera y los instrumentos de renta fíjense que instrumentos de intermediación financiera es lo que más se hace para administrar la liquidez todos los días de la empresa las tesorerías están comprando y vendiendo han hecho solamente 10 negocios pero fíjense son 213 mil millones entonces fíjense que el ticket promedio es como 20 mil millones en cada transacción de eso en bonos se han hecho 23 transacciones por 10 mil entonces voy a decir números gruesos se han hecho más o menos por 500 millones cada uno y eso te da los 10 mil 700 millones en las 23 transacciones entonces fíjense que por ejemplo en acciones se han hecho muchos más negocios pero en mucha menos plata fíjense que del total que se ha transado en el día 235 es el total y 10 han sido acciones entonces voy a decir mira el 5% más o menos y eso es el comparativo o sea de un día regular de todo lo que se tranza diría que entre el 5 y el 7% máximo es renta variable tanto las cuotas de fondos de inversión como las acciones el otro 90 93 95% si quieren es renta fija tanto los instrumentos de intermediación financiera como los instrumentos de renta fija ¿sí? por esa razón está bien la respuesta original los bonos en general tienden a ser mucho más transados que las acciones a pesar de lo que uno cree preliminar pero al final eso tiene que ver con lo que decía el compañero que al final los bonos tienen un riesgo menor que las acciones que las acciones son mucho más volátiles que los bonos tal cual por eso que cuando tú dices oye si ustedes trabajaran en la tesorería en una empresa no sé quizás Codelco muy grande pero si trabajaran en el metro en Conchitor etcétera una empresa real tú dices oye tengo 20 millones de dólares no los puede dejar en la cuenta corriente pues tienen que estar rentando algo entonces tú estás mirando que con 30 millones de dólares si yo le saco un 0,01% extra eso puede hacer toda la diferencia entonces justamente están todos los días comprando y vendiendo esto que yo creo que va para allá que necesito hacer un pago entonces hay que vender pero mira me llegó una remesa de lo que vendimos el otro mes y entonces ahora vuelvo a comprar y por eso que hay mucho más movimiento en el mercado de corto plazo que en general es lo que se conoce como el mercado del dinero o money market ¿Sí? ¿Dudas? ¿Alguna otra duda? Ya entonces vamos al break y volvemos a las 10.21 Te contesto Listo Retomemos entonces Cuando uno está hablando de instrumentos de renta fija también está hablando más allá de los bonos solamente yo sé que mencionamos harto los bonos pero podría estar hablando de otras cosas por eso diría que que el tema es más grande por ejemplo uno podría hablar de los depósitos a plazo gráficamente con el banco y tú depositas cierta plata y te paga unos intereses a cierto plazo pero que en Estados Unidos por ejemplo lo más típico es los certificados de depósito porque aquí hay una diferencia crucial si tú depositas digamos un millón y el banco te da ojalá un millón veinte en un año más si tú en algún momento tiene una emergencia y tienes que rescatar el depósito a plazo en menos tiempo pierdes todos los intereses en cambio cuando uno está pensando en el certificado de depósito es distinto tú dices un papel que tiene en un año más un pago de un millón veinte pero si tú lo vendes en cuatro meses más es decir ocho meses antes de que paguen el millón veinte se vende por el valor presente de eso entonces quizás se vende por un millón cinco voy a inventar ¿entiendes? entonces los certificados de depósito en ese sentido son mucho más líquidos que los depósitos a plazo porque los depósitos a plazo en el fondo hay que aguantarlo hasta el vencimiento en cambio los certificados de depósito se pueden ir transando y no se pierden todos los intereses de vencados sobre los depósitos un fondo mutuo del mercado money market digamos del mercado del dinero lo que hace es invertir por ejemplo en depósitos a plazo de todos los bancos entonces algunos tipos de empresas le prefieren eso a tener los depósitos con un banco por un tema de política de arriesgo o por ejemplo que ese fondo mutuo tú puedes venderla o puedes pedir el rescate mucho más rápido sin perder toda la plata de los depósitos a plazo ¿entiendes? todos los intereses de vengado al menos entonces generalmente ese fondo mutuo lo que lo que produce es que dice oye mira yo invierto en depósito a plazo en bonos del banco central en instrumentos sumamente transados y líquidos pero o sea gana lo mismo que si tú hubieras ido a comprar los bonos del banco central menos una comisión de administración entonces uno dice oye pero va a rentar en el neto de la comisión menos sí pero es más líquido entonces tú cambias el que rente menos por el que sea más líquido por ende como tiene menos riesgo renta menos no es así uno podría tener bonos por ejemplo a tasa fija o a tasa flotante un bono a tasa fija dice yo voy a pagar 5% 5% 5% 105% listo un bono a tasa flotante no dice eso un bono a tasa flotante generalmente se hace asociada por ejemplo la TPM entonces si tú dijeras oye mira yo pago la TPM más 200 puntos base una carretera por ejemplo ya lo que tú haces era lo que tú hacías la semana pasada era pagar 0.75% más 2% entonces tú pagas 2,75% esta semana ya no hace eso esta semana ahora tú tendrías que ofrecer 1,5% más el 2% entonces deberías pagar 3,5% entonces fíjense que va cambiando la tasa con el tiempo por eso se le habla o se conoce como tasa variable o que flota con el mercado por eso se habla de flotante entonces si sube la tasa de política monetaria cambia típicamente en Chile aquí la que se utiliza mucho para eso es la TAF la tasa activa bancaria o de la asociación de bancos la más utilizada en el mundo es una tasa que se llama LIBOR o aquí en Chile le decimos LIBOR la LIBOR es la London Interbank Offered Rate la tasa a la que se prestan los bancos en promedio en Londres en general casi todos los países del mundo tienen una tasa IBOR o IBOR en el fondo tienen la Unibor la Coribor la Brasibor etcétera entonces uno puede decir perfectamente que esa tasa todos los días los bancos se prestan a tasa distinta dependiendo de los flujos que tengan bueno esa tasa justamente va cambiando y se recalcula todos los meses cada tres meses cada seis meses depende del instrumento entonces algunos bonos dicen mira yo no quiero pagar una tasa fija pues no me quiero amarrar con el tiempo quiero si suben las tasas yo te pago más si bajan las tasas te pago menos bueno justamente los bancos sobre todo son muchos de los que han emitido a tasa lotante ¿se entiende? entonces dicen mira me protejo porque si yo empiezo a pagar depósitos a plazo o emite un bono que paga 5% y el banco central baja las tasas entonces yo voy a estar ganando mucho menos porque no le voy a poder prestar a la gente muy caro y tengo un pasivo que sigue siendo caro entonces si la tasa baja en el mercado yo pago menos en el pasivo aunque gane menos en el activo y si sube también pasa lo mismo entonces más o menos se netea eso no es uno a uno pero al menos se expone menos a ese riesgo al banco ¿entiendes? entonces eso podría diferir en esos bonos también lo que podría ocurrir es perfectamente que tu bono tenga una garantía por ejemplo nosotros mostramos al principio lo que había pasado con el precio de los bonos de la aerolínea Gol y esos bonos no tenían garantía pero tú podrías decir mira si yo no pago el bono quédate con la fábrica de la empresa o quédate con los inventarios o quédate con tales cuentas por cobrar o quédate con tales contratos de arriendo o contrarles propiedades plantas de equipo eso es que existe un colateral o una garantía que respalde el bono entonces voy contra los frujos de la empresa y si no voy contra un activo específico no tengo que agarrarme a combos con todo el resto de los acreedores para decir oye es que a mí me debe más plata es que yo llegue primero que puede quedarle a embarrar si la empresa queda un bono securitizado es un bono que proviene justamente del concepto en inglés de security y su plural securities que son los activos financieros en el fondo entonces la empresa normalmente han notado que para financiar ciertos tipos de proyectos podrían dejar algunos activos que son de mejor calidad que otros entonces quizás tú tienes un activo que no es tan apetecido como otro digamos tienes dos propiedades tiene una propiedad que pasa en una parte que o está ubicada en una parte que pasa mucha gente tiene un derecho de llave es el concepto muy caro porque hay un flujo de caja grande y un flujo de gente perdón grande y en el otro caso tiene una propiedad que está más encima de la cota mil entonces un terreno que podría tener plus valía en el largo plazo que igual te gusta pero que ahora nadie lo pesca no se puede construir entonces tú podrías salir a buscar financiamiento para desarrollar nuevos negocios y decir mira yo voy a securitizar y voy a separar la empresa y dejar alguno activo entonces puede ser que tú digas mira de todas mis cuentas por cobrar en promedio los clientes son maometanos ya son a menos listo pero eso implica que hay algunos clientes que son triple A y otros clientes que son doble B menos por decir algo entonces tú podrías separar las cuentas por cobrar con el metro con agua andina con coelco etcétera con clientes que sean de la mejor calidad posible y crear una empresa separada y normalmente eso es el proceso de securitización que es justamente convertir estos activos que es una cuenta por cobrar no lo podía transar cualquiera en un security que sea un activo financiero y entonces tú creas un patrimonio separado que en el fondo va a tener en el activo las cuentas digamos este el activo las cuentas por cobrar triple A y en el pasivo va a emitir un bono y entonces fíjense que si uno deja una garantía que es triple A que es mucho mejor calidad que el promedio de la empresa entonces ¿qué debería pasar con la clasificación de riesgo del bono? ¿qué debería pasar con la clasificación de riesgo del bono por un punto premio? ¿podría repetir la pregunta? Teníamos que separamos las cuentas por cobrar de la empresa a la mejor calidad posible a triple A entonces yo tenía un bono que si hubiera dicho hoy en promedio era más pero ahora yo separé como garantía las cuentas de mejor calidad y las dejé literal de respaldo de ese bono entonces ¿qué debería pasar con la clasificación de riesgo? sube listo un punto clemente sube entonces quizás no voy a quedar en a menos quizás tampoco voy a llegar a triple A eso no es realista pero voy a llegar a doble A más pues si oye mira por eso que quizás en factoring por ejemplo esto lo debieron haber visto en introducción a la contabilidad a veces y quizás ahora tiene más lógica o tienen más avance en la carrera de entenderlo a veces uno va y dice mira no tengo plata para pagar los sueldos pero tengo esta factura que me la van a pagar en 30 días más entonces el banco te la factoriza te la compra y dice mira la factura es por dos palos ya yo te anticipo un millón novecientos ya listo generalmente el factoring es caro pero no es que las pymes tengan muchas más opciones perdón que las pymes o van a factoring o ocupan la línea de crédito del banco que las revienta en interés pero las empresas que tienen otras empresas de mayor calidad podrían hacer confirming que es el reverse factoring tú dices mira si yo tengo una factura con Codelco yo voy a mi banco y la factorizo entonces el banco va contra mi riesgo de crédito que digamos de nueve a más si yo voy contra el banco de Codelco y le digo mira tu cliente me debe esto y es triple A él va contra el riesgo de crédito de Codelco que es el activo que yo estoy factorizando entonces cuando se hace eso que generalmente se llama confirming si el cliente que factoriza la cuenta tiene mejor clasificación de riesgo los intereses que te dan es mucho menos entonces digo y Codelco me dé dos palos mi banco me hubiera anticipado un millón novecientos los cien de ahí son los intereses digamos cinco por ciento pero voy contra el banco de Codelco y me anticipan un millón nueve ochenta me cobran solamente el uno por ciento de interés sí porque van contra el riesgo de Codelco no contra el riesgo ¿entiendes? entonces lo que ocurre ahí es justamente que la securitización trata de producir eso separar los activos de la empresa ocupar los colaterales o garantías que tengan la mejor calidad crediticia posible para que en promedio la empresa se financie mucho más barato ahí donde ha habido un desarrollo importante financiero es justamente en los laboratorios o las empresas farmacéuticas que un poco comentábamos al principio entonces ellos sí han dicho mira yo invertí en quinientos investigaciones médicas distintas y esta es la más promisoria en promedio quizá es poco probable que se encuentre la cura para el cáncer pero quizá esta enfermedad de tal cosa o esta cura contra la diabetes no sé qué cosa va mucho más avanzado entonces si tú dejas todos los flujos que genere solo este proyecto los que vayan a comprar ese bono tienen súper claro no va al promedio que no es claro qué es lo que voy a recibir voy contra uno que va en una etapa mucho mejor y por ende un activo de mejor o una garantía de mejor calidad los bonos podrían tener esos colaterales garantía o respaldo dudas hasta ahí antes que subía la clasificación de riesgo en este caso sube como por como por categoría de menos A pero en sí el riesgo es menor porque como sube de categoría tiene menos riesgo y menos tasa claro mientras más alta o sea mientras más cercano a triple A sea más baja va a ser la tasa posible se me hace raro escuchar sube la clasificación de riesgo como que tiene más riesgo pero no es más seguro eso es digamos mejora la clasificación de riesgo para que no pensemos que sube la tasa mejora la clasificación de riesgo bien Cristóbal creo que iba a preguntar otra cosa ¿no? Ah sí que la relación siempre inversa o sea si sube si baja la tasa de interés el bono vale más ¿siempre va a ser así? Siempre va a ser así ¿no hay casas excepcionales? ¿o la relación siempre es? Casi siempre es así diría que en algunos casos no le pasa nada al precio del bono es lo mejor pero nunca diría que si sube la tasa de interés sube el precio del bono porque estoy pensando en casos más complejos y creo que también trascienden un poco el objetivo primario de la clase pero si sube un bono a tasa flotante generalmente se tranza la par porque en el fondo tú dices oye yo descuento todos los cupones futuros una tasa más alta sí pero también te pago cupones futuros más altos entonces como que suben arriba y abajo quizás suba un poquito o baja un poquito en el efecto matemático pero en general se transan en torno al valor par los bonos a tasa flotante entonces eso evita que suban hasta 150% o caigan a 30% como mostrado diría que en otros casos también cuando tienes opción de rescate anticipado tú dices oye es que las tasas están tan botadas que a la empresa ya no le conviene seguir pagando entonces sí o sí lo va a rescatar a X entonces no se mueve de X da lo mismo lo que le pasa a la tasa ya yo estoy seguro que en 3 o 6 meses más va a pagar X entonces el bono deja de transarse y diría además que un caso específico es que cuando los bonos le falta menos de un año para vencer se vuelven ilíquidos porque nadie los sigue vendiendo un cupón un cupón y medio hay que hacer unos cálculos piñuflas no en general ahí tiende a ser la tónica que se aguantan hasta el vencimiento entonces cuando quedan menos de un año ya los bonos dejan de transarse mucho más porque ahí el que lo venga dice voy a esperar a que me paguen y chao y ahí cerramos el negocio entonces me parece que esos podrían ser los 3 casos que no se apliquen diría si esto sale en la prueba seguro que es la relación inversa mientras más alta sea la tasa de mercado del bono más bajo va a ser el precio si o si porque estos casos eran muy raros perfecto muchas gracias entonces fíjense el bono también podría tener rescate anticipado tanto para el emisor como para el tenedor por ejemplo Disney que emitió los primeros bonos a 100 años en el año 93 lo que después llamaron los bonos bella durmiente o sleeping beauty bonds dijeron mira yo te voy a pagar intereses de aquí hasta el año 2093 y después te devuelvo toda la plata y entonces dijeron mira pero en 100 años las tasas de interés podrían hacer cualquier cosa entonces yo voy a tener la opción de que si después de 30 años que es algo que va a pasar ahora el 2093 ya no quiero seguir pagando el 7,5 creo pero lo vamos a ver ahora en el bono real entonces voy a prepagarte algo ¿cuánto? no sé no te puedo pagar el 100% del valor par porque obviamente tú vas a quedar igual que al principio pero ahora a ti te gustaba el bono dado que paga muy buenos intereses 30 años después entonces tú dices ya te voy a pagar un premio para que no quedes tan mal te voy a pagar el 101 el 102 o el 105% del valor par listo entonces lo que se va a hacer ahí es que un bono con rescate anticipado generalmente le genera un precio máximo y un precio mínimo al que lo pueda comprar si la empresa el emisor es el que tiene el rescate anticipado entonces tú dices si las tasas de interés bajan mucho y por ende el precio sube mucho me convendrá rescatarlo anticipadamente por el contrario si las tasas de interés suben mucho y el precio baja mucho porque le pasa lo de gol el bono está casi quebrado el tenedor podría tener la opción de rescate anticipado y decir oye tú me dijiste 100 págame 100 ahora pero no no sé 100 ahora entonces podría forzar ese rescate anticipado ¿sí? en ese sentido las empresas también podrían tener que el bono sea convertible que es lo que eso chocasino en Joy por ejemplo y que hizo la polar cuando la empresa se mete en problemas financieros significativos dice mira yo tengo este pasivo que es el bono pero si en algún momento del tiempo tú quieres podrías intercambiar este bono por X cantidad de acciones listo bono convertible o y contesto al tiro de la duda Cristobal de amortización contingente oye ¿cuánto paga tu bono? intereses del 5% ¿y cuánto devuelve? no sé depende del proyecto podría devolver 100, 200, 300 400, 500 entonces ahí tú dices oye si o si dura X cantidad de plazo pero tú podrías ir definiendo cuánto es lo que va a amortizar en distintos momentos del tiempo sobre todo para proyectos que tienen flujos de cajas super inciertos digamos pero que son interesantes para los inversionistas igual quieren llegar a eso por ejemplo los laboratorios de biofarmacéutica por ejemplo podría hacer algo empresas como SpaceX Virgin Galactic que en el fondo digo ¿y en qué locura estoy invirtiendo? no sé pero en algún momento a ver que colonizar el mar y entonces justamente por ahí va que el bono diga mira no sé cuánto te voy a pagar los intereses seguros pero cuánto te va a devolver depende cómo le vaya a la empresa ¿se entiende? entonces eso podría ser que quizás también hubo un tiempo que los bonos indexados sobre todo las empresas mineras Barry Gold en Canadá hizo unos bonos que están asociados al oro entonces mira yo traigo bonos vendor si yo tengo más ingresos yo te pago más intereses si yo tengo menos ingresos te pago menos intereses ¿se entiende? entonces eso más bien los bonos indexados son un tipo de bonos a tasa flotante pero en el fondo digo también te podría devolver más no de los intereses sino de la amortización de esos cupones Cristóbal ahora sí cuando los bonos son con rescate anticipado ¿el rescate anticipado se hace siempre al valor par del bono? no más que el valor par o menos que el valor par me voy a anticipar a eso mucho en la clase ¿dónde es ese gráfico? aquí lo voy a servir entonces fíjense el bono tiene una relación que está entre si baja la tasa de descuento sube el precio ¿sí? aquí esta esta curvita aquí y tú tienes el rescate anticipado para el emisor eso significa RAE rescate anticipado para el emisor entonces tú dices oye aquí era el valor par pero aquí voy a pagar el 105% del valor par este 5% extra es porque pasa esto yo ofrecí pagar 7% ahora que las tasas han bajado y son inventos 4% entonces ahora a mí me conviene rescatarlo y volver a emitir un nuevo bono que pague solamente 4 y no 7 entonces como yo le voy a devolver toda la plata a quien haya comprado este bono voy a decir un fondo de pensiones entonces ellos van a recibir la plata e ir a comprar otro bono pero ahora ese otro bono va a pagar 4% no va a pagar 7% por ende como le va a quedar pagando menos interés ese 5% pretende ser como el premio o la compensación por rescatarlo anticipadamente como por los intereses futuros que voy a dejar de ganar lo mismo a cabo si el rescate anticipado es para el tenedor eso significa RAE por ejemplo te dice ya el 96% oye pero tú me prestaste plata a 20 años sí pero la necesito todo ahora entonces el tenedor te fuerza a pagar esa cláusula se ve un poco menos sí pero pero cuando existe te dice ya págame todo ahora generalmente es contingente además oye es que por ejemplo Vivo Corp que le pasa ahora tú me dijiste que iba a mantener ciertos activos esenciales pero le empezaste a vender al grupo patio lo outlet le empezaste a vender ciertas cosas en medida estratégica y ya estás muy endeudado comparado con los activos estratégicos que tienes entonces lo que produce ahí es que págame todo de vuelta oye pero eran 20 años ya bueno como yo te estoy cobrando antes de tiempo te voy a dar el 4% te fijas yo te pasé 100 tú ahora devuélveme 96 y ya chao y hasta ahí llega la obligación que tenías conmigo eso es lo que hace la diferencia ¿entiendes? entonces no pago el 100% el valor entonces todo depende cómo fluctúen las tasas claro tal cual por eso que uno dice oye si baja la tasa de 7 a 6,9 nadie le importa es muy caro salir a hacer el rescate anticipado si bajan muy poquito si bajan mucho o suben mucho las tasas es el momento en que te conviene por eso yo decía al principio que aquí lo que te fija es un techo en el fondo acá y te fija un piso acá también más o menos el precio va a fluctuar entre eso y eso entonces justamente la línea celeste quizá si es que existe el reencate anticipado no existe esta parte de acá sino que esto va a ir hacia acá ¿se entiende? y tampoco existe esta parte de acá porque toda vez que el precio llega hasta ahí se va a mantener ahí el precio entonces va a ser este de acá ¿se entiende? sí, profe queda súper claro me devuelvo a todas las lágrimas entonces si no son de esa forma los bonos podría ser lo más tradicional es de pago en efectivo pero podría ser pago en especies también entonces pain kind eso significa ahí las siglas PIK que tú dices ya yo pago 100, 100, 100 1100 pero los primeros 100 te los voy a pagar con 0,1 bonos y los segundos 100 te los voy a pagar con 0,9 bonos y después te los voy a pagar con 0,7 bonos y así sucesivamente entonces en el fondo la empresa en efectivo en efectivo no te pasa nada pero sí te va pagando porque al final en vez de tener un bono tú vas a tener 1,4 1,5 bonos entonces tienes más en el total te va pagando algo eso genera que la empresa no deje de pagar sus intereses y además puedan terminar en el fondo reteniendo el efectivo para hacer más proyectos ¿sí? si no tus bonos podrían ser en doble moneda por ejemplo que tú los intereses los pague en una moneda y el capital los pague en otra moneda eso ha sido atractivo para los inversionistas de nuevo por la diversificación del riesgo oye es que si el dólar contra el peso chileno bueno ¿por qué no compra un bono que paga interés en dólares y que paga capital en libre esterlina o en yuan o en franco suizo o en euro ¿se entiende? entonces quizá eso en vez de que el inversionista tenga que ir a comprar dos bonos le junté las dos cosas en uno pues eso le facilita la vida y por eso que ha sido atractivo para los inversionistas para que un bono se pueda transar tiene que tener al menos dos clasificaciones de riesgo dos empresas distintas deben darle esa nota crediticia o esa clasificación de riesgo credit rating también llamado debe hacer un prospecto informativo sobre todo un prospecto comercial que es con ese el que sale a vender esto el proceso de salir a vender el bono es algo que se llama el broad show entonces en el broad show tú presentas los números de la empresa conversas a los inversionistas que comprar esto es bueno que la industria va hacia allá hacia acá etcétera entonces típicamente en el Chile Day por ejemplo que uno ve que todos los ministros las empresas etcétera van a hacerlo hoy para que la gente le crea en el resto del mundo ya el broad show es algo parecido yo cito a las compañías de seguro a la FP a los fondos de inversión etcétera hotel les presento las cifras etcétera van discutiendo un poco el panorama el escenario económico entonces lo que generalmente tiene que tener como mínimo ese prospecto es la tasa que va a pagar de interés la tasa de cupón horriblemente llamada en Chile tasa nominal porque a veces dice oye mira voy a emitir un bono por 7 millones de UEF con tasa nominal del 5 un asco si la UEF es una moneda real no una moneda nominal se entiende entonces lo correcto sería hablar de la tasa de emisión de la tasa de cupón de la tasa facial o carátula porque literalmente antes estaba impreso en la carátula del bono ¿sí? eso se va a devengar los intereses sobre el principal de nuevo mal llamado valor nominal porque de repente el valor nominal del bono es de 5 millones de UEF que estuviese la UEF en una moneda real es algo que ya discutimos hace dos semanas entonces lo que debería llamarse realmente el valor facial el valor carátula o valor par el capital insoluto si quieren el principal son mucho mejores conceptos que el valor nominal entonces eso es lo que la empresa originalmente quiere de préstamo que en realidad se vaya a conseguir ese valor o no depende de otras cosas ¿sí? ¿qué más tiene que tener este prospecto? tiene que tener la tabla de desarrollo del bono tiene que indicar si existe rescate anticipado o no cuál es el plazo del bono si es que tiene plazo o si es perpetuo y si es que hay fecha y forma de pago de cupones por ejemplo ya nosotros vamos a pagar todos los 3 de septiembre oye pero si un año los 3 de septiembre queda un sábado un domingo ah ya tiene que esclarecer o aclarar si queremos que el lunes el día siguiente hábil se va a ir a cobrar y ahí ¿dónde se va a ir a cobrar? no el administrador de todos los pagos del banco de Chile ah ya listo o el Santander o el BCI el que sea pero representa a los tenedores de bonos en esta complejidad operativa ¿sí? además ¿qué tiene que decir? tiene que decir el seniority por ejemplo los que nosotros mostramos al principio dijimos son senior entonces el bono tiene que decir oye ¿se cobra antes que todo? sí eso significa senior ¿se cobra después que todo? sí es junior ¿dónde queda? en mezanín es el concepto que se ocupa para decir que ni fu ni fa quedó como ahí como en la galucha están los senior están los mezanines están los junior últimamente se han acuñado conceptos como del super junior que es uno que ya está al final al final al final en la fila de pago que es casi como un accionista de la empresa en el fondo ¿se entiende? entonces eso podría darle esta distinta prelación o prioridad de pago que es el seniority además tú dices oye si yo tiro un yunque de 5 millones de UEFE nadie puede comprarlo entonces para eso tú dices es el mismo bono pero lo voy a cortar en pedacitos distintos entonces si tú vas a emitir 5 millones de UEFE quizá emite muy probablemente esto es lo que se hace entre 5 mil y 10 mil cortes de 500 UEFE o de 1000 UEFE y eso produce que la igual es harta plata pero tú vas a tener más posibilidades de comprar un bono de 500 UEFE a comprar un bono de 5 millones de UEFE inclusive los que quisieran hacerlo por ejemplo la AFP que podrían hacerlo voy a decir no lo hacen ¿ya? no lo hacen por una razón porque tú no quieres tener todos los huevos en la misma canasta esa es una razón fundamental de las inversiones diversificar entonces en la diversificación dicen oye yo prefiero ya yo puedo hacer el esfuerzo una vez pero cuando yo trate de vender 5 millones de UEFE del mismo bono me van a reventar con el precio de mercado entonces tú prefieres tener esto en pedazos mucho más chiquititos y de cualquier forma te puede ir deshaciendo los pedazos de una forma mucho más simple y así además la empresa que vende el bono llega mucho más inversionista ¿sí? generalmente además cuando yo estructuro la emisión del bono tengo tramos entonces el tramo justamente es que yo seleccione y para eso se contratan los asesores en general yo seleccione súper bien a quién le vamos a vender esto por ejemplo tú dices ya el 20% es para las FP después tú dices oye las compañías de seguro se llevan el 15% listo los fondos soberanos se llevan el 10% listo bueno podríamos seguir el retail que seríamos todas las personas comunes y corrientes se llevan se llevan el 30% y en los NIMS por ejemplo que yo les decía los no institucionales de montos significativos se llevan el 10% los hedge funds se llevan tanto los family offices se llevan tanto y tú dices ya ahí está el 100% de la emisión esto es súper sensible para ver si la colocación del bono es exitoso o no por una razón porque si tú dices ya yo le voy a asignar el 20% de los 2 millones de UF le voy a asignar 400.000 UF a un FP y las FP querían 10 millones de UF la cagaste esa es la realidad oye los NIMS no querían nadie nadie participó acá entonces la tasa va a empezar a subir porque nadie los quiere el precio baja y la tasa sube entonces tú dices oye un asco ¿para qué le asignaste? ¿cómo leíste tan mal el mercado que le asignaste una parte a alguien que no quiere estar activo? en cambio ¿cómo leíste tan mal de nuevo pero que la FP querían tan poco? la FP querían mucho más entonces justamente ahí la magia y el por qué se le paga a los bancos de inversión que asesoran este tipo de transacciones es justamente salir a sondear el mercado para que tú no te vayas a tirar un pillero con una piscina que está toda vacía no, tiene algo de agua mira ¿dónde está más agua? bueno que la FP quieren tanto las compañías de seguro tanto entonces porque después el proceso podría ser justamente que tú tengas tú tengas una parte significativa del libro de órdenes lleno cuando tú empiezas a comprar y a vender el bono realmente y hasta ahí llegué y ha pasado varias veces por ejemplo Casino Dreams hizo dos ofertas de bono y después se retractó la primera vez porque y las dos veces la asesoró el Banco de Chile la primera vez pusieron la tasa dijeron 7.25 hicieron todo el proceso del rocho un mes dos meses etcétera iban a ir al mercado dijeron 7.25 es caro mira lo que son las tasas dos meses después habían bajado a 5 quizás no nos conviene mi tirador para atrás y le pagaron al Banco de Chile y todo después la segunda vez tú dices oye y ahora sí que sí y ahora las tasas 4% es mucho mejor que lo que íbamos a hacer hace varios años ya y aparece el Montichelo oye qué tal si nos fusionamos ah chuta y el Montichelo tiene así un flujo de caja ya no necesitamos emitir el bono Banco de Chile aquí está en tu honorario ya no vamos a emitir el bono ¿se entiende? entonces justamente en esa asignación antes de llegar a hacer el ridículo que en verdad estoy vendiendo y ya no lo asigné súper mal es donde se deben establecer esos tramos ¿se entiende? y quizás a veces las series se inscriben para darle algunas características particulares temas regulatorios de algunos que pueden invertir de otros que no pueden invertir etcétera los bonos pueden ser y era algo que me preguntaban al principio de la clase al portador o nominativo un bono al portador es como en las películas oye el que tenga el bono lo cobra listo un bono nominativo es oye quién lo compró Nicolás Martínez y que ha inscribido y ponen todos los datos que necesiten colocar ahí ¿sí? y además podría ser que a los inversionistas le agrade al portador como dice oye eso es súper anagrónico quien se va a estar paseando con un bono bueno a algunos inversionistas no les gusta aparecer ¿se entiende? entonces por eso que quizá uno va a Luxemburgo por ejemplo una bolsa muy desarrollada y dice oye el bono al portador es una cosa que está al día ¿sí? porque además los bonos pueden ser materiales o desmaterializados tú podrías tener el bono físicamente en papel o podrías no tenerlo podría ser un número en una cuenta ¿sí? y entonces fue algo que empezó a ocurrir hace años por ejemplo que tú dijeras oye podría ser al portador desmaterializado ¿no? porque ¿qué va a portar si no hay nada material? bueno podría ser un número en un pendrive se te pierde el pendrive y mataste ¿se entiende? entonces podría ser ese tipo de cosas entonces se han dado esas combinaciones me extraña pero podríamos separarlo en que el que los tenga o legalmente esté inscrito para la empresa o si está en papel o no está en papel ¿sí? en cualquier caso lo que más se utiliza es ocupar un custodio y ese custodio lo que hace es oye yo compré un bono de Entel y le dije a mi banco guárdamelo tú ¿pa' qué me voy a mandar el bono para la casa? ya el banco hace las de custodio y un custodio en el fondo es una bóveda impenetrable que lo único que hace es guardar es activos financieros nada más ellos no tienen legalmente la potestad para comprarlo o para venderlo y esa es la gracia solamente una bóveda impenetrable y entonces en Chile lo que más lo que más se estila usar voy a decir es justamente el DCB el depósito central de valores ¿sí? eso es lo que más se ocupa localmente en la bolsa ¿sí? entonces ¿cómo se veían históricamente los bonos? más o menos así ¿entiendes? ahí tenemos un bono de Australia que paga 20 dólares y que tenía una tasa cupón o facial o carátula por eso que aparece aquí de 5,25% del año 87 ¿por qué los pagos de los bonos se llaman cupones? porque literalmente uno tenía que recortar estos papelitos para que los bonos fuera a comprar más de los tiempos que eran más materializados y menos desmaterializados ¿se entiende? entonces ahí tienen uno de California uno de South Carolina South Carolina toda la razón y entonces podrían ser que a algunos ya le falta un cupón por ejemplo podría ser cero cupón oye yo solamente te reembolso mil acuérdense que también decíamos que algunos bonos se han emitido solamente en algún momento del tiempo los war bonds por ejemplo para la guerra o los Brady bonds que se emitieron específicamente como para un semirescate de la deuda latinoamericana ¿sí? entonces podrían tener varios cupones una serie impresionante de cupones mientras más largo sea mejor ahí en el Banco Central de México un bono de China que tenía dos cupones ya cortados pero tienen muchos cupones cero cupón de Estados Unidos típicamente por un millón de dólares ahí tienen uno del ferrocarril de Guantánamo ahí de Colombia si no me equivoco aquí el bono de la defensa nacional República de Colombia ahí está toda la razón ahí tienen otro de Colombia pero fíjense que también lo que queríamos mostrar es que por ejemplo aquí no hay cupones entonces sería un bono cero cupón pero un bono cero cupón no quiere decir siempre que no se paga intereses quizá es lo más estándar pero no es siempre aquí tenemos un bono cero cupón que promete una tasa de interés de 10% ¿se entiende? entonces digo yo no te voy a pagar nada entre medio pero al final te voy a llegar a pagar algo ¿se entiende? podrían ser mucho más largos fíjense ahí no sé si se alcanza a leer pero por eso que tratamos de buscar como bono bien histórico al portador Estado Soberano de Santander en Estados Unidos de Colombia la cosa bien 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 vieja entonces ahí el ferrocarril de Antoquia etcétera y el que tenga este bono cobra ya chao listo ¿cuánto cobra? cobra él lo único que tengo que hacer es mostrar el bono nada más ¿se entiende? bonos que han sido más del orden de hipotecario por ejemplo la caja de crédito hipotecario o aquí un bono del Banco Central de Chile que era 20 años desde el 95 al 2015 y que pagaba en noviembre y en mayo de cada año y además pagaba una tasa de 6,5% ¿se entiende? en UEF además 1000 UEF que era el estándar que yo les dije entonces más o menos esa es la tónica o aquí los bonos de Disney 300 millones de dólares que se empezaron a ofertar en el 92 que se iban a vender o que empezaron a pagar desde el 93 y que son los bonos bellas durmientes que yo les decía que pagaban 7,55% quizás en sus pantallas no se alcanza a ver pero si usted abre la presentación de webcursos lo van a ver más grande y ahí 7,55% sobre 300 millones de dólares era un bono chiquitito para lo que sería Disney hoy en día pero 7,55% uno dice una tasa súper cara por eso que Disney dice oye puede rescatar anticipadamente etcétera y ahí están todas las cláusulas que que podrían leerse en el fondo para en lo que está hoy día la empresa así se ven más o menos los bonos dudas hasta ahí ese bono de ahí quién se lo como quién lo lo compró por así decirlo porque igual para el 92 300 millones era harto pero algún organismo diferente como grupos o fue alguien específico no no varias personas nunca yo yo literal no tengo ningún ejemplo no pienso y no tengo ningún ejemplo de una vez que el bono se haya vendido a solo una persona no le conviene que existe ese oligopolio en el fondo a la empresa porque si somos 100 personas que queremos comprar el bono Disney y nos ponemos a competir entonces cada uno ofrece un mayor precio lo cual hace que te paguen en valor presente más pero una tasa de interés más baja para la empresa entonces si yo digo mira ellos ofrecen 755% por los 300 millones pero si yo le ofrezco 320 o 340 lo que va a pasar es que es como que me pagara 6 5 4% sobre lo mismo sobre el monto final entonces si la empresa realmente va y se junta con una sola persona con una sola institución me parece que es altamente improbable sería súper tonto para la empresa porque la empresa en el fondo diría ¿cuánto querí? 8 no yo quería 1 no da vaya 8 ¿se entiende? entonces como que va a terminar encareciendo el costo de financiamiento eso es más del orden de los private placement de las colocaciones privadas pero ahí yo voy y no me junto con uno igual me junto con dos compañías de seguro con dos fondos de pensión un fondo mutuo no sé con 5 digo ¿cuánto quieren ganar? es lo mismo que hemos visto aquí son digamos 4% tú le pones un cupón de 4% y después se los pasas a ellos pero lo que más se hace es aguantarlo hasta el vencimiento o sea te lo compro y tú me dijiste que en 7 años pagan listo 7 años no es que lo pueda vender cualquier día porque por eso se da esta cosa especial que permite que te lo vendan sin entregar a estados financieros sin inscribirlo en una bolsa sin tener todo el papeleo el regulador reduce el costo de emisión este private placement pero también el que lo compra en el fondo dice sí no tengo todo eso pero yo lo conozco de toda la vida o entonces podría ser en esos casos son menos compradores que en una emisión pública pero aún así no es uno solo ya perfecto gracias ¿no hay de qué? dudas hasta ahí no es claro para todas y todos todo correcto perfecto entonces por primera vez ha sido todo por hoy terminamos la clase a la hora que tengan un buen fin de semana chau 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 que estén bien chau 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 perdón alguien iba a preguntar algo y nunca escuché nada ya la catec María Catalina sí me está escribiendo vaya muchas gracias bueno si los otros se quieren quedármelo por eso chau 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 Gracias.